¿Qué pasa chicas? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy vengo con un vídeo totalmente diferente Algo que llevo muchísimo tiempo planteándome Y el otro día, haciendo limpieza en mi casa Esto me da para un videazo Hoy lo que haremos será comparar unas zapatillas de 5 pavos Con unas de 200, 200, un poquito más Y veremos qué diferencias hay al jugar Así que ahora en nada nos iremos con Spurs y Kiwi Ciudad que igual Kiwi sitiense A jugar Y vamos a probarlas, ¿vale? Antes os quiero contar un poquito Las zapatillas que os voy a enseñar Son unas que compramos mi hermano y yo En Estados Unidos, en Nueva York Cuando teníamos, yo debería tener unos 8 años Y él 12, ¿vale? No, mentira Yo debería tener unos 11, 12 años Y él unos 15, 16, ¿vale? Entonces, estas son las mías La marca es Starbury La fundó Stephen Marbury, que era jugador de los Knicks Y yo pillé los colores más feos que encontré Son horribles Estos son, no sé, si un 39 de pie o un 40 Es el pie que hacía yo Entonces, las que usaremos para jugar nosotros Son las de mi hermano Que son estas Que yo creo que nos van a caber Espero Que él tuvo mejor gusto con el color Todas blancas Y vamos a ver cómo responden una vez en la cancha Las compraremos con las Lebron Son una zapatilla muy buena Con unas tecnologías top y tal Para que así se diferencie bien Las diferencias entre una zapatilla más barata con una máscara Ahora me enrollo más Vamos a ver qué pasa Cómo respondemos Si metemos los triples igual Con las zapatillas buenas o con las más baratas Vamos allá Ahora ya os he explicado un poco Qué tenemos Qué es cada zapatilla Vamos a probar las 200 euros de zapatilla Mejores que ¿Qué modelos son? Qué chancal ¿Qué modelos son? Son Nike ¿Nike qué? ¿Modelo? ¿De quién son? Nike ¿Modelo? Ante las mejores zapatillas del mercado Así Sí Hay más caras Las Nike De Kiwi City Yeah Vale, tenemos aquí Las zapatillas de 200 pavos También tenemos Esas de Kiwi que son las Harden E4 También Unos 180 o así Y lo que haremos Esas son las Y las Air Force Las Air Force Y lo que haremos es compararlas Con las zapatillas De 5 pavos de Stephen Marbury Que sacaron en los años 2000 Y las tengo Estas son las que llevo mi hermano Ya habréis visto las mías No las he probado nunca Qué pinta tiene Así Antón Qué pinta Que no sirve ni Ni para dormir Entonces vamos a probarlas Y lo que haremos es 5 pruebas Dos Kiwi Unas Purs Y dos Tresco Donde veremos Rebote Y salto Mate Velocidad Spring Vale Y Bote Y triple Para Volver Los tres No, espera Si meto Espera porque Ya Es que lo sabía Si meto este triple 200.000 No, 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 no No, no, no 25.000 Por eso no hace bote él Ni triple Vale, no, en serio No, es que va a estar lleno de dislikes por su culpa tío Para una segunda parte Comparando unas zapatillas muy baratas Con unas de mil pavos No, no O más ¿Cuántos likes? ¿Qué son mil pavos? Que las firme tres 30.000 likes Sí 30.000 30.000 likes ahora mismo Y comparamos unas De ¿Cuánto? Unas baratitas De 5 o 10 pavos Con mil Y si meto este triple Las paga él Venga, vamos allá Las pagas por Viene trozo ¡Vamoooos a pagar! Primer ejercicio Para Kiwi City Rebote Tiro Y él me tiene que bloquear Y pillarlo Después cuando hagas el de las zapatillas Baratas Y tendrás que decir Sientes una diferencia O no Tengo que decir Que Tresco Ball Nos paga menos que el editor de Forza Estamos grabando a 44 ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿No se va dentro? ¡Claro va dentro! ¡Lobre! Voy a ir a fallar Para que haya rebote Si te voy a meter No hay ejercicio ¡Qué llorón! Este es el último Bueno, a ver ¿No tendría que saltar? Ah, no No, no Ahora rebote Ahora rebote No te voy a hacer mal Estoy bloqueando un poco No me voy a mojarme Quiero que me digas Cuando te las pongas Cómo se sienten Primero, diseño ¿Qué te parecen? Lamentable Feas Los colores no están mal Los colores no están mal A mí me gustan las blanquitas así A mí no me modan La verdad Son muy Como muy ¿Sabes? En plan Estilo Niggi Bronx Los Ángeles Muy anchas, ¿no? Sí Muy de barrio No, la forma a mí no me A mí la forma Pero el color me gusta Muy de ir al espacio ¿No? Yo diría A ver cómo te quedan A ver Cuando tengas una de cada A ver la comparación No, yo quiero ver si me entran A ver Bien, Niggi Es una piedra ¿Sí o no? Es una piedra, tío Es una piedra ¿En serio? Sí, sí Ni las ato casi No me dices Que valen 5 pavos Y Sí que son tan feas Son muy feas No están tan mal A ver Es que te las has atado Como el culo Sí, porque no quiero Ni hacerme un cordón Vale Tú me dices así Que soy del Bronx Y te lo crees Un poco del Bronx Sí que eres No te quiero tener Ni amortiguación Ni nada O sea, es suela Y fuera Tres rebotes Antes has hecho Dos de tres Ahora Estas zapatillas Te van a dar Dureza Contra el suelo ¿Qué? Yo creo que eso Está peligroso ¿Sí? Tengo que Tengo que colgar el Lebron A lo mejor te salto por encima Es que soy muy bueno Si hubiera tenido Un As Lebron Me hubiera colgado La definitiva Colgados de lado La definitiva Vamos Me paso de arrancar Y que se me quede el pie pillado La verdad Ah, no Pregunta ¿Qué te pillarías antes? ¿Un kebab O estas zapatillas? Mira Me pillo un kebab Saco todo lo de dentro Me lo pongo así Y son mejor Tres cobol Sus insignias de bote ¿Cómo lo harás? Vamos a ver Mis insignias de organización Manejo de 10 Eh, haremos Como nos imaginamos Un rectángulo Y tengo que hacer Las cuatro esquinas ¿Vale? Lo que haré es Voy allí Un cambio Voy hasta aquí Otro cambio Vengo para atrás Otro cambio Y salgo para allá Y acabo ¿Vale? Acabarás con un tirito Sí Venga Un fade away Me va el bote Se me va el bote Y cuéntalo como intento Tres Dos Uno Ya Y acaba ¡Dentro! Tiempo La salva La salva Vale Dentro Ya Vale Mejor ahora Yo voy a ser totalmente sincero ¿Vale? O sea Voy a decir tal y como lo sienta Yo tengo que decir Que jugué una temporada Entera Con unas de esta marca Las pequeñas Que habréis visto antes Y yo era pequeño Y tampoco notaba tanto Tanto Ahora es verdad Que me he vuelto más pijo Llevo zapatillas de básquet más caras Y lo que no me gusta mucho Vamos Me enfado ¿Sabes? A la mínima Eh Por ahora sí que siento Lo siento muy vacía Como que noto mucho El borde de la zapatilla Y sobre todo la suela Yo llevo plantillas Y no me caben en estas Pero intentaré no valorarlo por eso Te prometo Que de colores No me parecen tan feas En plan Desde lejos Todo blanco ¿no? Desde lejos diría que me molan ¿Estás de acuerdo conmigo Que podrían ser unas Jordan? No No Es que Bro Es que no O sea A ver Son muy simples Que vale Que cuestan muy poco Y realmente Estas zapatillas se hicieron Para gente pues Pues con Pocos recursos Para que pudieran tener zapatillas Encima mi hermano Cuando jugo con estas Es cuando jugaba Contra equipos buenos Contra Barça y así ¿Tu hermano era de profesor? Mira de teacher Parecido de gote Aquí veré bastante arrancadas El mismo que antes ¿no? Mira Punto bueno No resbalan mucho En serio Vale 3 2 1 Vamos allá Madre mía Bro 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 Te juro que pensaba Que se me vean en plan Caído 3 2 1 Vámonos Ese cambio bueno ahí La he metido eh Eso sí Eso sí Mira por ejemplo Para el salto del tiro Bien Para lo que es las arrancadas Horrible A mi me da miedo Los cambios de dirección No Me paro Para después salir Porque si no estoy fatal Vámonos Vale Te prometo que noto la diferencia Noto que arranco peor Porque voy con más cuidado también Soy yo que voy con más cuidado Spurs va a hacer velocidad Sprint Desde el medio campo Tiene que ser Lo más rápido posible Sprint Y canastita de bandejita O como tú quieras El tiempo será comparado Con las zapatillas baratas Las zapatillas Son estas que no están nada mal No No Vale Vale No bueno Show 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 La surf No Todos los niños Están comprando la surf Para jugar ahora Vale Segundo intento Yo creo que no puedes Mejor al primero Pero lo intentas 3 2 Ya Que pena Spurs Primer contacto con las zapatillas Aparte de que eso Tenemos que decir que es un poquito más de tu talla Que sensaciones te dan Es la primera vez que me pongo unas zapas de básquetbol ¿En serio? Yo qué sé O sea Yo qué sé A mí me dices que son increíbles Y me lo creo ¿Sí? Vale Te hemos estado engañando Estas son las de 200 Qué cabrón Modelo exclusivo Jordan con Stephen Marley Vale Vale Antes Que ha hecho de tiempo Unos 4 o 5 segundos En el primero Tienes Dos Sobre todo Quiero que intentes fijarte En las sensaciones Que te daban Las zapatillas Vale Que es lo importante En este vídeo Venga 3 2 1 Ya Hostia Las zapatillas No lo intento Las zapatillas, ¿no? Dan asco Dan asco Pero porque se me van grande No soy un clasista Como vosotros Que decís que son malas Porque son baratas Porque realmente pegan grande Va ¿Por qué no bota? Buena Récord 4,40 Mejor que la primera Y más espectacular Tampoco noto tanto la diferencia ¿En serio? ¿En plan? ¿Yo por qué? A ver, te diría Te diría que las Air Force Son un poco planas Ya, eso no noto Y porque como no juego tanto Pues no noto tanto la diferencia Es como si me pusieran Las bambas de fútbol Las diferencio yo Mucho antes que vosotros Ya, eso es verdad Yo... ¿Qué nota me pones? Nota de las Air Force Un 5 ¿Un 5? No, notas de Air Force un 6 Esta es un 5 Vale Pero las Air Force Para salir a... A ronear Pues un 9 Vale Mate, ¿Cómo te ves? Me veo... No sé si saldrá Va, tío No sé si es así Sí, sé cómo es Purs, tío Un poco chulo Voy a hacer un mate De Vince Carter Tal De 360 desde la línea de triple El primero en conseguirlo Muchos lo están intentando Pero solo aquí We City Perfecto, gracias Vamos allá El público está contigo Si lo haces Se suscriben todos Se suscriben todos ¡Uuuh! Primer intento Primer intento Chopando boquillas Son las tematillas Segundo intento Y último Y último Si haces con el bote Yo ya Me suscribo hasta tu canal ¿Tú estás subiendo de tu canal? No Dale Esto ya es jugada Juega de partido Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Vale Lo dejamos aquí Venga Ahora vamos a ver La misma ronda Con zapatillas baratas Yo confío que Te lo haces Confío que te lo haces ¡Uuuh! ¿Se ha notado? ¿Se ha notado? Un poquito de diferencia No hay cámara No hay cámara de aire No hay mierda Al caer Al caer te partes O sea Es como si aterrizas ¡Mata! ¡Va! ¡Mata! 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 ¡Va! 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 ¡No! Es que no confía No sé si es por las zapatillas en sí O porque estoy cagado Pero no ¿Sabes que pienso también? Que tú en la cabeza piensas ya que no van bien Sí, yo creo que sí Más allá de tener o no amigos Porque yo creo que con esto nadie quiere jugar a tu equipo Seguro Eh, yo creo que lo que más se nota es por la parte del talón Que pisas y no, o sea, no hay nada ¡Nada! Del día Del 9 al 10 ¿Qué no te le pondrías? A los de 200 ¿Y a qué no te le pondrías a estas? A estas les pondría un 1 Porque con este calor sí que es verdad que te quemas los empeines Y con esto como mínimo no te quemas Pero a nivel de jugar yo no iría ni a hacer una pachanga con esta No, 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 no Es lo peor de lo que yo, eh Entrate chicos en lebron.com y compáralos unas manos Porque con las zapatillas solo no sale nada ¡Pulísimo! Con el tiro puedo estar al mismo nivel No tendría que influir Exacto, en el bote sí Me he influido bastante Pero en el tiro yo creo que me puedo influir menos Venga, abajo Yo creo que meto más 6 tiros, ¿vale? Ya tengo uno Ya tengo uno Meto 6 de 6 Las zapas No, tío, era el empate, tío Meto las dos, meto las dos, meto las dos Ah, que hay segundo intento Cuidado Cuidado ¡Guau! ¡Guau! ¡Yuhuu! Lo estás haciendo mejor con estas que con las otras Tres de tres O sea, ya ha ganado Bravo Si no has dejado tu like todavía lo dejas ya Ahora falla, ¿eh? Meto falla 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 Seguro Falla es seguro, ¿eh? Tengo paypal ¡Tengo paypal! ¡Tengo paypal! Me dan magia al tirar Magia Que a lo mejor no puedo arrancar, no puedo saltar ¿Para qué? No puedo votar Seré Clay Thompson, bro No hace falta Seré Clay Thompson Ahora fuera de bromas Si os tengo buena nota, a las Lebron me van bastante bien Le pondría un 8, 8 y medio a las Lebron A estas un 2, 2 y medio No tan mal como Andy No tan mal como Andy O sea, para tirar no influye Puedes tirar descalzo A mí me influye No, no, no Porque tú eres igual de malo Pero, o sea, sí que noto Noto el calor del suelo Os lo juro que noto el calor del suelo Pero, de colores No estás fresco, ¿no? Para estas No, estoy muy caído De colores, me molan De forma, no me molan nada De rendimiento, de arrancada y tal Mal Lo peor, lo peor Sí, lo peor Pero, por ejemplo, ahora mismo, así, no estoy mal No son incómodos Así que, por eso, queda un 2 y medio 3, un 3 3 3 y medio porque has hecho 6 de 6 Así que, vamos a sacar el vídeo aquí 30.000 likes Sí 30.000 likes mínimo Espérate, porque me acaban de llamar ¿Cómo? Que si meto estas 5.000 likes más Venga, vale Pues la meto ya Así que ahora son 35.000 ¡Vamos! Los likes que tenéis que dar Y suscribiros al canal de 3 Y hacemos una segunda parte Comparando zapatillas baratas Contra zapatillas sin P Mil pavos Nada más que añadir, chicos Muchísimas gracias por estar por aquí Dejad tu like Y suscribíos si no lo estás Activa la campanita para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!